Le voy a tirar un par de tips para que podamos cuidar más el agua entre todos y todas. Para empezar, bañarse. Algunos dirán que está sobrevalorado, yo no, pero hay opiniones diversas. Igualmente, aunque parezca una obviedad, lo voy a decir, no llenes la bañera, usa la ducha. Te ahorras más de 100 litros de agua si usas la ducha en vez de la bañera. Si tenés chicos o chicas pequeñas, las podés bañar juntas. También ahorras agua. Esto es importante. Cuidado. Según la OMS, una ducha estándar de 10 minutos gasta aproximadamente 200 litros de agua. Si tenés ganas, te podés comprar un cabezal de bajo flujo que te ahorra el 50% del agua que va por la ducha. Y también, si tenés ganas, te podés bañar con tu pareja y haces dos por uno. En la cocina no hace falta que tengas el agua prendida todo el tiempo. Es más, tenés los platos sucios en la bacha, los enjuagás, los remojás un poquito, apagás, agarrás esponja, detergente, chorrito de agua y empezás a limpiar. Acumulás lo limpio y después enjuagás lo que está limpio. No hace falta que laves todo de una, lo podés hacer en 3, 4 tandas como hago yo. También depende de la cantidad de platos que tengas que lavar. Si sos como yo, quizás lo tengas que hacer en 6 tandas. Lo mismo se aplica para el cepillo de dientes. No dejas correr el agua siempre que te lavas los dientes, sino que agarrás el cepillo, mojas un poquitito, pasta, yo vuelvo a mojar de nuevo. Tuki, tuki, el agua apagada, enjuagás el cepillo, te enjuagás y listo. Pero por último, un trucazo que te voy a enseñar ahora mismo. ¿Qué estaré haciendo acá? ¿De qué truco de magia se tratará? Se trata de este truco de magia. Una botella de agua para usar en este espacio de la casa que se llama baño. Mira, este objeto que tengo acá se llama inodoro y esta es una mochila. Y para ahorrar agua, yo voy a hacer lo siguiente. Primero que nada, saco la tapa y voy a colocar la botella de agua adentro de la mochila. Sin obstruir ningún tipo de mecanismo para que se pueda tirar la cadena. ¿Por qué hago esto? Es muy sencillo. Porque ahora, cada vez que tire la cadena, se va a llenar una botella de agua menos.